Aplausos Deberías entender lo que pasó Esa noche que nos vimos Un amor había perdido Y quise contarte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor y pasión Lo de nosotros fue un impulso, una atracción Fue un momento y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo Pasó, pasó Antes de que pienses lo peor No quería hacerte daño, no hay razón Yo te vi como una amiga y me gustó tu compañía Y ahora tú me dices que hubo amor Yo no sé lo que tú entiendes por amor Manejando las palabras, insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor y pasión Lo de nosotros fue un impulso, una atracción Fue un buen momento y el momento ya pasó Fue un cuerpo a cuerpo, de sexo a sexo Pero lo nuestro era un deseo, no era amor Y muchas veces se confunde la intención Yo fui sincero, no era despecho Tú eras consciente de entender la situación Lo que pasó entre tú y yo Pasó Debes entender Lo que pasó No fue mi intención Entre tú y yo Pasó Esa noche que nos vimos Mi gran amor había perdido Lo que pasó Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Y al contarte mi dolor Me consolaste con pasión Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya pasó Lo que pasó Compréndelo Compréndelo Entre tú y yo Pasó Pues lo nuestro fue un impulso Sabes bien, yo fui sincero Yo te paso Entiéndelo Entre tú y yo Pasó Yo te vi como a una amiga Y hoy me dices que es guapo Amor 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 좀 Coy